Hasta la vivienda del representante de los estudiantes de esta institución, llegó un panfleto donde le advierten que si continúa denunciando las problemáticas con el PAE escolar, será silenciado. Esta amenaza se da luego de que el líder estudiantil hiciera una gira por los medios locales de Buenaventura para dar a conocer las irregularidades que venía presentando este programa. Rechazamos de manera categórica las amenazas sobre el líder estudiantil, Juan David. Creemos que Buenaventura debe ser consecuente entre sus hechos y sus actos. Los jóvenes tienen derecho a mostrar inconformidad en cada momento y en todo lugar donde ellos consideren que se están violentando sus derechos. De tal suerte que a través de este medio queremos rechazar las acciones violentas contra cualquier persona, contra cualquier ciudadano, pero especialmente contra nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La violencia no puede arropar a nuestros muchachos que vienen pidiendo pistas, formándose como líderes y lideresas que serán nuestro relevo generacional.